Un incremento del 50% más de usuarios, es decir, 180 mil personas, fueron quienes utilizaron este domingo y lunes el sistema de transporte mimacro periférico. Y esta es la razón por la cual se registró saturación en estaciones y autobuses, además de múltiples quejas y hasta caos en diversas paradas del sistema. Las autoridades estatales señalaron que este martes, con el inicio del cobro del servicio, ya se regularizará el uso, por lo que esperan que la demanda baje a unos 120 mil usuarios. Y con ello, los problemas presentados en sus primeros dos días de operación no ocurrirán más. Detalla el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Domingo y lunes fueron dos días en los que aumentó 50% la demanda por el tema de la gratuidad y que eso pudo eventualmente tener algunos camiones sobresaturados. Pero el tiempo de espera en las estaciones del municipio de Tonalá se va a reducir de 12 a 8 minutos en la frecuencia. Y tenemos condiciones para supervisar que así se haga. Esperamos ya a partir de mañana poder monitorear con operación normal y vamos a ver poco a poco los resultados. Una de las quejas que hicieron usuarios a través de los micrófonos de señal informativa fue el peligro que presentó el abordar y descender con las puertas abiertas de las estaciones, lo cual explica el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor. Las puertas automatizadas permanecieron abiertas. Esto se debe a la recalibración, reinstalación, digo re, que ya se habían instalado en la gran mayoría de ellas, de los brazos que fueron dañados por unos trailers que entraron en días pasados al carril confinado de manera indebida y los trozaron. Bueno, ya están siendo instalados, energizados y estaremos calibrándolos en el transcurso de las jornadas de hoy y de la noche. Otra de las principales demandas de este servicio de transporte son las rutas troncales, principalmente en lugares donde desaparecieron rutas como la 380 y donde no hay estaciones de mi macro periférico en puntos como Tlaquepaque y el municipio de Tonalá. Exactamente lo que daba en cobertura y servicio la 380, tanto con sus complementarias que tenía la 380A y 380B. Por ejemplo, este troncal de la 380 tenía un brazo que ingresaba a las callecitas más estrechas de Tlaquepaque y Tonalá. Estamos recalibrando la troncal 1, que es la que da vuelta completa desde arriba en Barranca de Huentitán hasta el sur en carretera Chapala. Estamos recalibrando para meter más unidades que den el circuito completo, mientras que los usuarios conocen y se familiarizan con comprender también que en Chapalitaín, exactamente a la mitad, en medio del corredor troncal, hay un retorno operacional, hay una ruta troncal 02 y ruta troncal 03. De las obras que aún se encuentran inconclusas, el mandatario estatal señaló que este y el próximo año serán el plazo para finalizar los detalles en algunas estaciones y el proyecto en general, además de accesos peatonales, señalización, elevadores y semaforización, entre algunos otros. Todo este año estamos en espera de culminar las acciones que ya estaban programadas presupuestalmente que están en ejecución y esperamos que el gobierno federal pueda destinar el recurso comprometido con el presidente para poder iniciar los trabajos en la parte de Tlaquepaque, particularmente laterales, pero el plan de inversión en la transformación urbana del periférico está pensado para 2022 y 2023. Con imágenes de Antonio Campos para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez. ¡Gracias!